Reflexiones sobre los Salmos, Salmos 105 del 26 al 36 Envió a Moisés su siervo, y a Harón a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos, y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas e hizo que oscureciera, pero ellos no prestaron atención a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre, e hizo morir sus peces. Pululó su tierra de ranas hasta en las alcobas de los reyes. Él habló, y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras, y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló, y vinieron langostas y orugas sin número, que devoraron toda la vegetación de su país, y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. El salmista destaca la plaga egipcia de la oscuridad absoluta, y dice que vino porque no prestaron atención a sus palabras, las de Dios, en el versículo 28. Lo contrario también es verdad. Hemos de comenzar a obedecer antes de que la luz amanezca y podamos comprender en plenitud. Como dice Juan 7, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. No trates de entenderlo todo antes de obedecer. Recuerda a aquel que tomó el abismo de oscuridad y pecado por ti. Padre, soy tu hijo, y como todos los hijos, no siempre entiendo cuándo mi padre me dice que haga algo. Pero si los hijos esperaran para obedecer hasta que entendieran completamente a sus padres, sería un desastre. Así que escucho y obedezco, Padre, simplemente porque tú eres mi padre. Amén. Traducido de un texto por Tim Keller. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.